Bienvenidas, muchas gracias por asistir al Museo de la Mujer. Bienvenidas al Centro de Difusión de una Nueva Cultura de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Les damos la bienvenida al Taller El Tendedero, impartido por la maestra Mónica Mayer, miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Les daré una breve semblanza, que yo creo que muchos ya conocemos mucho de su trabajo. Mónica Mayer es una artista inconforme con las definiciones del arte, que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional, es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Recientemente, publicó el libro Intimidades o no, arte, vida y feminismo, con textos que abarcan cuatro décadas de sus escritos. Recientemente, el INBA le otorgó la medalla Bellas Artes. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bienvenida, maestra Mónica Mayer. Gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Hace mucho que no doy un taller presencial, entonces es así como muy emocionante estar ante seres humanos nuevamente, y no nada más pantallas. Y voy a empezar platicándoles del tendedero, que ustedes seguramente ya conocen, un recorrido de cómo ha cambiado para después en este taller definir colectivamente cuáles son las preguntas que queremos hacer en este nuevo tendedero que se va a presentar a partir de hoy en el Museo de la Mujer y al cual está todo el mundo presencial y virtualmente invitados a participar. Se va a ir juntando material a lo largo del mes, entonces es un proceso que empieza ahorita. El primer tendedero que hice fue en 1978 en el Museo de Arte Moderno, que la mayoría de ustedes todavía nacían seguramente, y en el contexto de una exposición de arte joven, que empezamos a hacer cosas como instalación y performance y a presentar otro tipo de temáticas, y el tema era la ciudad, yo ya estaba involucrada en el movimiento feminista, creo que en la tercera ola del movimiento feminista, por lo que leía yo allá arriba, y quise plantear algo que tuviera que ver con mi experiencia de andar en el transporte público. Yo estudié en la Academia de San Carlos, que ahí estaba la Facultad de Artes y Diseño, bueno, la Escuela Nacional de Artes Plásticas entonces, la mitad de mi día era en el transporte público, y dije, bueno, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Porque lo que más detestaba yo era el acoso en el transporte público, para el cual ni siquiera tenía yo vocabulario, porque en el movimiento feminista hablábamos de aborto y hablábamos de violación. Con sutilezas como el acoso, no nos daba tiempo porque éramos como 30 mujeres, entonces no había realmente un trabajo sobre esa temática, y menos en la Escuela de Arte, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió a mí preguntar, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y salí a la calle, incluso con distintas mujeres, y les preguntaba yo, y me decían, el transporte, la contaminación, y les decía yo, y no te choca que te agarren la nalga en el transporte público, sí, pon eso, porque el tendedero no es una encuesta, es un compartir nuestra experiencia para hablar de una situación que generalmente está normalizada y para evidenciar que no debería estar naturalizada, que es una violencia, y que hay que cambiarla, ¿no? Entonces un poco esa fue la experiencia del primer tendedero. Llamó mucho la atención, tanto que estando colgada, llegaban mujeres y veían cualquier lugarcito y bajaban el papel y escribían. No se me hubiera ocurrido poner una mesa en esa época en el museo para que escribieran, no se hacía, no había ese tipo de cuestiones, y no pensé yo que jamás que se iba a repetir, porque en ese momento el arte efímero era efímero y no lo repetíamos para nada, ¿no? Esta es la exposición que fue Nuevas Tendencias, en la cual también expusieron artistas como Pola Valls, que ahí ven que en estos días anda circulando ahí un documental nuevo de ella, la video Hasta Magali Lara también estaba ahí, aquí hay obras de ellas que me sorprendieron mucho en esa época, y empezaba a ver arte feminista. Y entonces está ese dibujo de Magali Lara que dice, muchacha masturbándose, y fue un escándalo, pero un escándalo total, ¿cómo podía alguien hacer algo así? Que yo lo veo y digo, hombre, pues está refresa, ¿no? Con lo que vemos hoy en día, y en ese momento eso era un escándalo. Y este video, Mujer Ciudad, Mujer de Pola, que yo me acuerdo verlo y decir, en la primera vez en mi vida era que veo una mujer bailando, que está, que tiene, tenía lonjas, estrías y celulitis. Y dije yo, es una mujer de de veras, ¿no? Pero que, como, puso un cuerpo de una mujer real, ahí bailando, estaba colaborando con ella. Al año siguiente, volví a ser el tendedero, aunque les digo que pensaba yo que no se debería de rehacer una pieza efímera, pero me fui a estudiar a la Escuela de Arte Feminista que había en Estados Unidos y estaba trabajando en un proyecto con Suzanne Lacey, cuyo objetivo era bajar la violencia sexual hacia las mujeres en una colonia. Todo lo que ahora se hace y que hacen los gobiernos que para el tren, para fortalecer el tejido social y que utilizan al arte, empieza a hacerse en ese momento y no teníamos ni siquiera el vocabulario de qué era este trabajo. Entonces, ahora ya se le dice práctica social. Entonces, dentro de este contexto, dije yo, pues es adecuado que haga yo un tendedero de nuevo. Entonces, de ahí salió del museo a la calle, así, tal cual, y con un hilito y tres papelitos y ahí como nos vayamos organizando. Y aquí fue muy diferente porque la dinámica era ir a tocarles a las mujeres en sus casas e invitarlas a llenar, a responder al tendedero con estas preguntas de cómo te sientes más segura, etcétera, etcétera, que luego se pusieron en la biblioteca pública. Pero era muy interesante porque muchas mujeres salían de sus casas y no conocían a sus vecinas. Entonces, pues sí, el contexto de cada vez que se presenta el tendedero va cambiando completamente, así como las preguntas que se hacen, ¿no? En 2007 me invitan a esta gran exposición internacional de arte feminista y me piden presentar el tendedero y yo, pues, no, ya fue, ¿qué hago, no? Este, pues, documentación y me dicen y no lo tienes, pues, no, no, no tengo, viví ahí en un departamentito de este tamaño, no iba a guardar la instalación y los palos y los papelitos que creí que los había yo guardado, pues, se llenó el cuarto de cucarachas o tuvo humedad o cualquier cosa y seguramente los tiré, ojalá algún día aparezcan, pero, pero no, no los guardé. Entonces la pieza ha ido creciendo, ahí está la documentación y una explicación y me dijeron incluso no lo quieres hacer de nuevo y no entendía yo cómo se hacía eso, ¿no? En 2009 me piden en la Ibero para esta exposición que se llamó sin centenario ni bicentenario que hablaba obviamente de cuando se celebró el centenario y el bicentenario y la falta de participación o visibilidad de las mujeres en la Ibero con Karen Cordero, la historiadora del arte y sus alumnas y pues yo a Karen no le puedo decir que no. Entonces, pues órale, me lo he hecho, pero ¿qué hacemos, no? Digo, bueno, pues vamos a preguntar cuáles son las ventajas y las desventajas de ser hombre y de ser mujer y las respuestas fueron muy chistosas. Este, puedo hacer pipi parado, este, no tengo que parir, entro al antro gratis los jueves, cosas así, pero yo sentí que no había funcionado. un trabajo de esta naturaleza es 80 o 90 por ciento del contexto y que realmente responda y lo demás, lo que proponemos desde el arte, ¿no? Después se han hecho unos tendederos, se siguen haciendo unos tendederos en la Ibero, gruesos, ¿no? Muy fuertes, un proceso que están dando hace unas semanas de una conferencia, incluso de el análisis que están haciendo de todas las respuestas y en qué les está funcionando o no la institución a partir de las propuestas que han, que han hecho las estudiantes. O sea, pues ahí sí ya está, ya está funcionando los tendederos que están haciendo, ¿no? Pero ese fue chistoso, pero yo me di cuenta que no había funcionado, entonces para cuando me pidieron hacerlo en Colombia dije, lo hago, pero quiero hacer un taller primero con artistas y activistas y que ahí se definan las preguntas y se defina dónde vamos a ir a pedir estas preguntas, a solicitarlas. Y entonces, pues fue maravilloso, había unas señoras activistas como la de arriba de la Comuna 13 que era así como, señora, mis respetos, ¿no? Con una experiencia bárbara, había varias artistas que estaban trabajando en todas estas temáticas, participaron hombres y mujeres y pues nos salimos a la calle, ahí ni palos necesitábamos, el hilo colgado del brazo y así recorríamos los lugares para obtener las respuestas y en ese momento una de las preguntas que hicieron ellas fue ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? No sé si un poco antes, un poco después o coincidió un hashtag muy fuerte de cuándo fue la primera vez que te acosaron, pero yo aquí es la primera vez que me topo con la pregunta y me quedé de a cuatro porque pues me acordé en ese momento de una vez que me habían acosado de niña, posteriormente me he acordado de otras dos o tres que ni siquiera identificaba que 40 años de feminista o 30 llevaba yo en ese momento y no se me había ocurrido que esto era una cosa muy común entonces empiezo a ver yo las respuestas y son pues cuando tenía 12 años en el camión en la calle mi tío, mi abuelito, mi compañero y ver que de cuántas cosas que no hablamos como el acoso infantil y que les digo yo misma no creí que me había tocado con el único imbécil que se atreve a manosear a una niña chiquita ¿no? pues no, parece que no entonces fue un proceso de aprendizaje y desde entonces han sido procesos de aprendizaje en ese momento también una maestra Zayda Quiñones se apropió de la idea del tendedero para usarla como dinámica pedagógica lo ha seguido haciendo a lo largo de los años me manda las imágenes y es bien interesante porque entonces es una obra que circula en el museo en el activismo y en la pedagogía entonces se mueve en esos tres niveles y tiene esa flexibilidad para poder usarse de distintas maneras ¿no? en el MOAC pues estuvo como bien chulo porque tenía su marco de acero negra toda la cosa ¿no? museo de arte contemporáneo pero ahí lo suave fue que la exposición mi exposición en el MOAC duró seis meses entonces a lo largo de seis meses pudimos hacer un montón de cosas y entonces organizamos que la conferencia para que las académicas hablen con las activistas de la UNAM que no necesariamente hablaban y para que hagamos el taller y para que hagamos un montón de cosas ¿no? entonces que se hiciera un archivo lo de los tentáculos que es esto que les digo en fin fue muy muy intensa se juntaron cerca de diez mil respuestas y preguntamos pues evidentemente te han acosado en la escuela o universidad todavía pusimos la de cuando fue la primera vez pusimos una que me gustaba mucho que era cuando fue tu cuando te acosaron cuando es la vez más reciente que te han acosado y pues era típico que en el metrobús para acá entrando a la sala el custodio me barrió de arriba abajo y en fin es esa cosa constante que pues la mayoría de nosotras conocemos porque es principalmente en la juventud pero no créanme a mí de repente todavía a mis años de repente me dicen algo y le digo pero imbécil podría yo ser tu abuela ¿qué te pasa? falta de respeto muchacho ¿no? y este es muy loco fue muy interesante en términos de la pregunta de la universidad que yo creí que se me iban a poner espantados en el museo pero afortunadamente no pues porque simple y sencillamente no hago la exposición en el museo si me dicen que no puedo presentar eso ¿no? y llegaban las mamás de las chavas de prepa y me decían es que hay un maestro que acosa a las chavas y ya lo denunciamos con el maestro y ya lo denunciamos en la dirección de la prepa y ya lo denunciamos en la UNAM y no hacen nada entonces a mí cuando me dicen ay no las chavas cierran las facultades y eso pues es que no ha habido de otra yo recuerdo en filosofía y letras afuera siempre había letreritos que decían aguas no entres sola porque aquí violan ¿y dónde estaban las autoridades? quieren que hagamos las cosas de otra manera y a la buena y lindas y chulas y tranquilitas pero no ha habido respuesta en términos de nuestra propia seguridad dentro de las instituciones ¿no? entonces eso pasaba también puse una pregunta que fue ¿qué has hecho? ¿qué harías en contra del acoso? por un lado para socializar esa información y por otro lado para no que no acabe siendo como pura víctima porque para la mayoría de nosotras cuando encontramos los tendederos y empezamos a ver estas distintas experiencias es un no estoy sola ahorita lo vamos a ver pero hay personas que lo ven y hay como se hacen las víctimas bueno entonces también vean lo que estamos haciendo y socialicemos lo que se está haciendo entonces ahorita que vamos a hacer la pregunta yo les invito a que hagamos una pregunta que sea de ¿qué haces? ¿qué harías? ¿qué te hubiera gustado hacer? porque a veces ahí me hubiera gustado reaccionar de esta manera ¿no? y que también es una manera de involucrar a los hombres porque este no nada más es un problema nuestro y la solución a este problema no nada más es de las mujeres y si los hombres siguen siendo cómplices o siguen quedándose calladitos esto tampoco va a cambiar entonces también ¿cómo los hacemos que participen? ahora en los tendederos generalmente cuando he hecho los talleres y se hace el tendedo me llegan y me dicen porque llegan hombres y me dicen oye a mí me acosaron también ¿lo puedo poner? y yo le digo quítale el mujer y ponle hombre y ponlo porque veo que les cuesta muchas veces incluso más trabajo plantear que han sido acosados entonces bueno dejo yo como esas variables para que haya participación porque a mí me interesa que sean tendederos en los cuales todas las personas puedan participar con su experiencia porque todas nuestras experiencias son válidas ¿no? en ese momento también pues me preguntaron oye son 30 años de que hiciste tu primer tendedero ¿qué ha cambiado? pues lo que ha cambiado es que en ese momento ya había varios grupos que estaban haciendo arte feminista cuando yo empecé pues estábamos jugando solitas tres o cuatro casi no había con quién jugar ¿no? y entonces para entonces hice este archivito con las hijas de violencia que hacen este rap cuando las acosan en la calle hacían y les disparaban con confeti a los acosadores Lorena Wolfer que ha hecho muchas piezas este grupo con el que estuve dos redes de repropiaciones que en parabuses pusieron estas imágenes muy fuertes de mujeres apoyándonos ¿no? no la imagen de la mujer con el ojo morado que generalmente es una revictimización sino yo estoy ahí para apoyarte yo estoy convencida de que en el transporte público el día en que un alto porcentaje de quienes vamos en el transporte público vemos que están acosando a alguien hacemos algo al respecto o decimos algo al respecto pues se va a acabar porque está basado entre que la víctima se espanta y no decimos muchas veces y que la gente tampoco dice ¿no? por miedo por lo que sea ¿no? en bola yo creo que sí podemos ir cambiando esa cultura bueno todo lo de gráfica de las manifestaciones que hay un trabajo impresionante que ya empiezan a verse exposiciones de todo este trabajo ¿no? y pues también de las activistas que usan herramientas artísticas la red no es tan sola pues es una red activista no son artistas pero usan performance y usan gráfica para hablar de todas estas temáticas entonces a mí me interesa mucho lo que hacen las activistas me interesa mucho que esas cosas entren a los museos no por ellas porque seguramente no les interesa en lo más mínimo que tener un reconocimiento en los museos pero por los museos para abrir la definición de lo que es arte quién hace arte dónde se presenta el arte etcétera una cosa interesante fue que que Mónica Benítez de la UAM tomó todas las respuestas las digitalizó y empezó a hacer estudios al respecto con sus archivos colaterales que ha hecho sobre las distintas cómo es diferente el tendedero que se hizo en Estados Unidos del de Argentina al de México y qué palabras surgen más en México la palabra que surgía en ese momento mucho era miedo en Argentina vergüenza por ejemplo y también de hablar de cómo es una encuesta diferente si bien no es una encuesta sociológica la información que se puede sacar de estos papelitos es muy importante esto se los digo porque también hay que pensar qué va a pasar con los papelitos de este tendedero se han utilizado de muchas maneras entonces se van a quedar ahí nada más me los llevo yo a mi casa y los guardo con los que tengo se digitalizan sirven para cambiar protocolos en Chiapas se ha hecho las chavas hacen sus tendederos y luego las que están de maestras que han hecho tendederos de este tipo del mío que son distintos porque los míos no son anónimos sino son de denuncia y lo que hacen es utilizar las respuestas de las chavas de los tendederos de denuncia para cambiar los protocolos entonces bueno qué se hace luego con estas respuestas y eso se me hizo muy interesante porque para mí empieza con estos estudios que empieza a hacer Mónica Benítez con todo esto que está digitalizado ahí están las diferentes respuestas y cuáles van creciendo cuáles son las más comunes en todo el material fue muy interesante porque yo planteé hacer un taller para hacer el tendedero y llegaron como 50 personas hasta me espanté dije yo cómo vamos a hacer entre tantas personas un taller y trabajar en el tendedero pero luego luego salió un grupo de feministas radicales que dijeron por qué hay hombres hay hombres porque este es un espacio universitario y no puedes discriminar ni a hombres ni a mujeres y además yo creo que está bien que vayan asumiendo y vayan participando tiene sus bemoles y a veces tiene ciertas dificultades pero los talleres que yo doy en espacios públicos universitarios etcétera nunca están cerrados a que a los hombres que quieran participar pueden participar ¿no? y entonces las feministas más radicales dijeron no porque entonces ya no es un espacio seguro entonces les dije bueno yo les propongo que la primera hora es solo para mujeres porque también entiendo que hay quienes no se sienten cómodas trabajando con hombres y luego ya lo hacemos abierto la siguiente clase ya no regresaron ni las radicales ni los hombres entonces fue muy interesante ahí yo creo que algo no resolví yo bien pero nadie regresó y fue un grupo muy jovencito de artistas muy muy jovencitas que participaron y nos salimos a la calle a obtener las primeras respuestas y las pusimos ahí en el tendedero y luego como he hecho en distintos lugares en Chiapas en el norte pues yo pido hacer en Chihuahua bueno en Chihuahua no hicimos exposición ¿verdad? en la quinta sí hacer exposición trabajar con con también con las artistas que no nomás me apoyen a mí en este trabajo sino que todas nos apoyemos entonces ellas hicieron las del MOAC esta cartita este proyecto tejiendo cómplices que era una carta que dejaban por todos lados iban a una biblioteca y las dejaban adentro de un libro en el baño y básicamente decía a mí me han acosado y me cae muy mal me choca yo te prometo que si yo veo que te están acosando yo te voy a echar la mano y ojalá que tú hagas lo mismo entonces esa era la pieza que ellas hicieron y iba con un performance que se llamaba Secretos de Mujer entonces ahí nos tienen en la calle y ellas se acercaban a la gente y les decían ¿le puedo contar un secreto de mujer? entonces yo creo que creían que era anuncio de toallas sanitarias o vaya usted a saber de qué y les planteaban esto y veías tú la cara la cara de jiji jojojo y cuando les contaban esto la gente se ponía seria ¿no? y luego lo usamos también en una manifestación que hubo la del 16 ha de ser que fue muy grande y no puedes hacer un tendedero en una manifestación entonces fue un destendedero entonces íbamos todas con nuestros delantales y repartiendo las hojitas de ellas con una pieza en colaboración y la usamos también el último día después de seis meses de tendedero quería yo hacer un performance que durara todo el día que leyéramos todas las respuestas hicimos un ensayo una semana antes y después de diez minutos yo ya me quería suicidar es horrible leerlas es horrible hablarlas decirlas es peor y dije yo no 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 podemos acabar así no no es desgarrador entonces lo que hicimos fue quitamos las hojitas de un tendedero pusimos lo del secreto de mujer e invitamos a dos colectivos de tejedoras de lana de sastre y tejiendo cómplices e hicimos en la sala del museo un taller que todo el día estuvimos tejiendo como cuadritos para poner encima de las respuestas como suetercitos para poner encima de todo ese dolor que estaba ahí y mientras estaban también leyendo en voz alta las las respuestas pero bueno les digo hay muchas cosas que se pueden hacer este que hice fue con Amnistía Internacional y lo pongo porque explica muy bien lo del color el color de Amnistía es amarillo y muchos de los tendederos que yo hago son rosas como referencia histórica yo sé que hoy en día probablemente tendrían que ser morados verdes etcétera etcétera no otros colores que se usan y representan las luchas feministas de hoy pero el rosa es una referencia desde donde viene esa lucha y era un momento en el que apenas estábamos diciendo sí también todo esto que viene de lo privado y de la casa y del trabajo que hemos hecho las mujeres también es valioso y también aporta creo que hoy ya se entiende mucho más la profunda importancia de los cuidados antes le decíamos la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la importancia que tiene pero pero en ese momento yo creo que como feministas estábamos apenas diciendo pues sí también lo que hemos hecho toda la vida es valioso y hay saberes y cuestiones desde lo no nada más se trata que nos convirtamos en hombres se trata de revalorar también todo lo que lo que hacemos entonces por esas razones siempre les pido que quede por lo menos un papelito también lo podemos poner con amarillo con verde con otros colores se han hecho también multicolores de los que más me impactaron fue este en la facultad de psicología en nuestra universidad nacional autónoma de México que antes de empezar la plática iba yo a dar una conferencia dar un taller así como ahorita y les digo espérame tantito voy al baño y en el baño me encuentro botones de emergencia en cada baño y dices tú bueno qué onda qué está pasando cómo es posible que sea tan inseguro estar en la facultad de psicología de la universidad nacional autónoma de México que la respuesta que han tenido las autoridades hasta ahorita es poner botones de pánico que además me decían que no servían y el día que llegaban a servir te decían no pues es que ahorita está cambiando la guardia y no se puede y no sé qué entonces de hecho no había servido de nada y la pregunta fue obvia qué sientes cuando vas al baño y hay un botón de pánico porque ni siquiera ella está segura yo insisto se pueden cambiar las leyes se puede hacer lo que queramos en ese sentido y creo que se ha trabajado se pueden separar hombres y mujeres en el metro pero esas cosas no resuelven porque lo que se necesita es que haya un cambio de cultura y los cambios de cultura vienen a partir de la educación y si las universidades y los espacios que crean conocimiento como son los museos también no proponen otras alternativas no va a cambiar nada y entonces la respuesta son metros separado para mujeres y metrobús y yo entiendo que es más cómodo yo sé que es más cómodo a mí me la ponen difícil porque luego viajo con Víctor mi esposo y entonces nos tenemos que ir en el de en el de hombres ¿no? y este y digo no es no no es posible porque bajas y de todas maneras estás en peligro y eso puede que sea necesario un ratito pero si no hay un proceso educativo que lo acompañe no sirve de nada porque refuerza lo tradicional a los hombres les dice que son unas bestias peludas que no se pueden controlar y a las mujeres nos dice que no nos podemos defender entonces bueno yo sí de veras se me hace urgente que las universidades que yo sé que no siempre que son elefantes que se mueven muy despacito y muy difícilmente pero si no cómo vamos cambiando la cultura el arte es una buena herramienta porque va dando algunas algunas pautas y tocas sensibilidades que permiten empatizar con la otra persona pero si no está difícil ¿no? lo hice en Culiacán en 2016 y fue bien bonito porque bueno hicimos una exposición se hizo allá las chavas trabajaron y Cutsi Salgado hizo este performance que a mí me sigue conmoviendo y que estaba estaba su tendedero estaba exactamente enfrente del mío y lo que hizo es que salió a caminar por la calle desnuda con una hielera en la cabeza un día se salió como tres horas y porque allá las cabezas aparecen en hieleras ¿no? y se armó un escándalo tremendo y espantoso porque como una mujer andaba encuerada caminando en la calle y como no les escandaliza cuando aparecen los cuerpos de las mujeres todos enlodados en el río y asesinadas ¿no? y le mandaron a la policía pero pues no la podían identificar porque traía la hielera en la cara y luego se hizo un escándalo espantoso en redes Lady Vici hashtag Lady Vici y en fin fue muy interesante y al final hizo este performance que me conmueve mucho todavía en la cual estaba toda enlodada y le pedí al público limpiarla con estos paliacates y colgar el paliacate ahí a mí me tocó pasar y pues ahí estaba temblando ¿no? entre la emoción y yo creo que nada más la emoción y este su papá me dice ay por favor dile que la quiero mucho y ya voy y le digo que su papá la quiere mucho y fue muy conmovedor al final entró su mamá la abrazó la tapó y la sacó pero me sigue conmoviendo mucho esta pieza lo que es más ese tendedero me gusta más que todos mis tendederos en Tuxtla Gutiérrez como les digo también nos fuimos salimos trabajé con un grupo de artistas esta es la respuesta de una de estas niñitas que también anduvo siguiéndonos por toda la plaza y nos decía a esos todavía no les preguntan y esos de ellas también les faltaron dije yo ay que padre porque nos andaba organizando para todos lados digo así se necesita que sean las las mujeres del futuro hicimos trabajo colectivo individual y fue realmente una experiencia maravillosa hicieron un archivo del feminismo en la ciudad de Tuxtla que también fue importante llevaron el tendedero a lugares como Sintalapa que lo que decían daban ellas el taller después y era interesante porque estaban las mamás y las hijas hablando de la violencia hacia las mujeres y como les decía pues ahora están utilizando las que tomaron este taller conmigo que están en la universidad están utilizando las respuestas de las chavas que hacen tendederos de denuncia para cambiar los protocolos y que respondan a las necesidades reales de las estudiantes porque luego como que se sacan de la manga los protocolos en las universidades en muchos casos parece ser ah este fue en Estados Unidos en el contexto de esta exposición de arte feminista latinoamericano y yo creí que iba a tener poquitas respuestas porque dije yo no pues allá en un contexto feminista y en Los Ángeles se llenó en tres horas estaba lleno el tendedero quizá había algunas más respuestas de qué has hecho o qué harías pero también y quizá a veces las violencias no eran tan crudas no era aparecen los cuerpos muertos de las mujeres pero pero también se llenó inmediatamente este fue interesante de la escuela moderna americana porque pues es una escuela privada nivel prepa me invitaron las chavas de la prepa lo cual fue muy interesante y es un espacio público pero no no puedes llegar y poner esta respuesta que es perdí la virginidad por mi tío y no me pude mover en dos días me daba tanto asco que no comí en tres porque todo el mundo va a saber tu historia entonces se pierde el anonimato y tenían miedo también porque ya empezaba a haber tendederos de denuncia de qué iba a pasar si denunciaban algún maestro o algún estudiante entonces llegaron a la idea de hacer esta cajita y todas las respuestas se metían ahí entonces las colgaban las organizadoras para que no se supiera quién es más quién 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 lo podía haber subido y las respuestas que habían eran de denuncia irían directamente a la dirección la dirección se comprometió a hacer algo al respecto ahí ya no supe si fue o no fue pero pero en fin fue muy interesante esta propuesta porque se ha utilizado posteriormente en otros tendederos para guardar el anonimato de las de las personas que están denunciando ¿no? en Argentina fue muy interesante porque aunque lo hice aquí en la comunidad con el con la con el grupo el trapito en la boca y lo llevamos el tendedero ese tenía rueditas muy práctico y lo lo llevamos a varios museos pero entraron varias maestras al grupo maestras artistas y activistas y entonces las maestras posteriormente lo replicaron en su escuela que es a nivel preparatoria y fue muy interesante porque como a los dos meses me escribieron las chavas y me dijeron que querían hacer un tendedero en la prepa de juntos de cerca porque se había suicidado una chica trans por bullying y querían hacer un tendedero en apoyo entonces claro claro en lo que yo las pueda ayudar no entonces empiezas a ver cómo se va replicando cómo se lo hacemos aquí luego lo hacen las maestras luego lo replican las estudiantes y es una herramienta de la cual se han ido apropiando y claro cuando se presentó el tendedero ellas estaban invitadas a participar en la mesa como parte del tendedero en Estados Unidos que lo he presentado varias veces fue una experiencia diferente porque me invitaron un ay que se me fue la palabra de un lugar donde un refugio de mujeres violentadas que han sufrido violencia doméstica y entonces yo generalmente voy cuando me invitan es una institución invitan al público que venga o cuando me invitan las chavas o no me gusta ir si no me pidieron las mujeres de esta comunidad que fuera pues cómo voy a ir yo a andarle soltando el choro del tendedero pero el museo estaba empezando a abrir ligas con otro tipo de instituciones y otro tipo de lugares entonces me dijeron que por favor que lo hiciéramos y yo bueno pues vamos a ver qué pasa pues me estaba yendo de la patada francamente porque estaba yo ahí hablando de hablar con mujeres que están pasando por todo un proceso de violencia gruesísimo que evidentemente saben de violencia mucho más de lo que yo sé saben cómo lidiar con la violencia mucho mejor de lo que yo sé saben los problemas institucionales y era otra cultura era otra cultura ahí llega esta mexicana a hablarles de estos choros que quién sabe qué y eran la mayoría mujeres afrodescendientes entonces otro giro más difícil porque no entendía yo su cultura era pues sí cambian las cosas un montón entonces en ese me acompañó mi hija Yuruen que es psicóloga es artista también y llega un momento en que le digo ¿sabes qué? era una mesa larga larga vamos a dividirnos y les preguntamos viéndolas a los ojos ¿qué preguntarías tú? y ahí ya como que logramos que cambiara el asunto y sacaron una de las preguntas más interesantes que que me he encontrado yo en mi vida ¿cómo recupero mi felicidad después de esta violencia? porque yo viniendo de México y el rollo judio-cristiano y la mea culpa y todo lo demás es pues si recupero mi salud ya ¿no? ya si me siento mejor ya pero además ¿cómo recupero mi felicidad? mi dicha entonces para mí fue bien interesante esto por lo que ellas me enseñaron a mí y luego hacen una conferencia y una cena enorme ahí en el museo que es muy impresionante y me dio mucho gusto porque fueron tanto ellas como el grupo de mujeres latinas con las que trabajé que con esas no había problema llegué ¿cómo estás? y luego luego nos entendimos y no culturalmente era muy parecido aunque hubiera diferencias era muy parecido lo que salió con la y las dos fueron ninguna de ellas habían ido jamás al museo entonces creo que el museo pues cumplió su objetivo de acercarse a otros públicos ¿no? y también participaron en la conferencia y preguntaban y opinaban y decían entonces estaba yo feliz las latinas decían que no iban al museo porque porque a lo mejor les pedían una identificación y estaba difícil y las afrodescendientes decían que no iban porque pues no se sentían bienvenidas ¿no? es muy cerca de donde está la Casa Blanca y en el mero centro de Washington entonces que no se sentían muy bienvenidas ahí como por el por el por la colonia y entonces si pueden ver acá hay unas hojitas en blanco dejamos unas en blanco por las que no pueden denunciar porque evidentemente las latinas que están allá la mayoría si no tienen sus papeles pues no pueden denunciar porque las corren a ellas también porque no van a no no pueden denunciar que las golpea o lo que sea el marido por la situación de opresión en la que están como comunidad entera porque ponen en riesgo a su comunidad entera entonces dejamos ese espacio para las que no pueden hablar en India me invitaron a hacerlo y yo decía ya 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 estoy hasta acá de la violencia hacia las mujeres acababa de ser el terremoto del 2017 en México acababan de tener en el sur de India unas inundaciones desastrosas y dije bueno pues ¿qué te ha dado y qué te ha quitado el terremoto o el temblor? y entonces bajamos un puente y luego resulta que 15 días antes de que empezara la Bienalesta uno de los directores tuvo que renunciar por violencia de género y entonces dije yo no puedo no hablar de esto porque entonces va a parecer que estamos como evitando el tema entonces en ese tendedero había un montón de un montón de preguntas del terremoto de y poco a poco voy aprendiendo que cuando trato de cambiar la pregunta no me funciona me funciona los que mejor me han salido son los que sí tienen que ver con cuestiones de acoso el de Japón fue como el tendedero mutante porque tenían miedo hicimos uno así como lo diseñaron como biombo porque tenían miedo que la gente es muy privada y entonces no iban a querer escribir en público les iba a dar cosa y no a los tres días ya estaba lleno el tendedero casi lleno pero después si pueden ver el de arriba resulta que censuraron parte de la exposición de la bienal porque había una pieza que es una mujer sentada en una silla junto a una silla vacía y es una pieza de unos escultores coreanos que reclaman que durante la segunda guerra mundial Japón se llevó a mujeres coreanas y a mujeres japonesas para servir de mujeres de confort les decían para el ejército y entonces los coreanos quieren que el gobierno japonés se disculpe tantos años después pero no no se disculpan entonces se armó un merequetengue espantoso había el típico un ministro un gobernador de derecha y de izquierda y el de la ciudad de derecha y entonces llegó y dijo qué horror el de derecha y al día siguiente empezaron a haber amenazas de quemar el museo de quemar la escuela junto y dos meses antes si había habido un incendio habían incendiado por cuestiones de terrorismo un lugar entonces cerraron la bienal entonces todos los artistas latinoamericanos dijimos no pues esto es censura aunque el museo esté cerrando por defensa personal por precaución y Tania Bruguera y Regina José Galindo y Javier Tellez todos pues apagamos videos y yo dije pues yo bajo las respuestas pusimos muchas rotitas en el suelo y hasta que abrió una semana antes porque pasaron todo un proceso legal para volver a abrir dejé un como recordando que parte del tiempo había estado el tendedero pero en el Inter los artistas y las artistas japoneses me dijeron oye podemos usar el tendedero para hablar sobre libertad de expresión y entonces hicieron un tendedero hablando de libertad de expresión justo afuera de donde estaba la obra censurada entonces pues han variado mucho y luego desde entonces sigo trabajando con el grupo que le di al taller y se han llevado sus tendederos a estas manifestaciones que son para tratar de cambiar la ley porque en Japón la ley dice que si no pruebas que hiciste todo lo humanamente posible por defenderte de una violación el hombre sale libre ¿no? así hayas tenido seis años y hayas sido tu papá y así te hayan puesto una golpiza tremebunda entonces están tratando de cambiar la ley y luego me invitan a lugares también en un centro comercial que van muchos jóvenes me dijeron que si la podíamos hacer en una boutique feminista y para hablar de cuestiones de la imagen de la autoimagen la violencia de todo esto y pues ahí se hizo y hasta hicieron unos bonitos calcetines del tendedero que luego se vendieron para comprar libros para sobre género para una escuela y subieron todas las respuestas están en Instagram se ven re bonitas no entiendo yo nada pero se ven re bonitas son un montón y también pues ven son de otros de otros colores pero aquí es al principio y se llenó igual se llenó ¿no? este no lo saltamos estos también porque pues luego ya saben que se han usado los tendederos de maneras muy extrañas ¿no? este de los más gruesos es este en Cuernavaca que acababa de haber un feminicidio y me pidieron hacer para un centro cultural corcholata que era del rumbo donde había muerto la niña una niña de 13 años y pusimos conoces a alguien que haya desaparecido o hayan asesinado y había varias y varias de ellas eran estudiantes de la UAM entonces si este es así de los más tremendos ¿no? en Indianápolis me pidieron ir a dar un taller porque querían cambiar la ley de consentimiento en su estado entonces yo fui y di una ley una ley y un taller y luego ellas fueron a hacer talleres en todos los condados de su estado y juntaron las respuestas y fueron al palacio legislativo y echaron a andar el proceso y lograron cambiar la ley entonces aquí es como el ejemplo de cómo ha funcionado en términos de activismo ahora lo más interesante es que el grupo que lo organizó Women for Change es un grupo que se formó cuando entró Trump en el poder y son mujeres republicanas y demócratas juntas luchando en contra de de la violencia ahí se me hace interesante porque luego las únicas organizaciones que veo en este mundo tan polarizado por ejemplo en Israel hay un grupo que se llama Israel y Palestina y un grupo que se llama Women Wage Peace que son mamás palestinas y mamás israelíes que llevan muchos años trabajando para tratar de pues a mí no este problema tan espantoso que se está viviendo allá y aquí me parece muy interesante que también eran mujeres demócratas y republicanas que sí encontraban en ciertos puntos una cosa con la que se podían unir para para luchar en contra de la violencia que nos que nos afecta a todas ¿no? Entonces bueno me parece muy interesante a partir de los últimos años del 2020 lo detecto yo un poco antes pues empiezan a haber tendederos de denuncia por todos lados que yo creo que son tienen formalmente la influencia del tendedero tienen la influencia del me too pero es como un me too analógico porque para qué pones en twitter si estás en tu prepa este que tu maestro te acosó pues lo efectivo es ponerlo en un tendedero ahí en directo ¿no? tiene que ver con el scratch argentino cuando no hay respuesta de las autoridades se van y se hacen denuncias directamente antes de le reclama a quienes han causado el daño y tiene que ver con el anarcofeminismo tiene que ver con otras de la acción directa y de hacer otras cosas entonces creo que viene de muchos lados y quizá por eso se ha se ha difuminado tanto y hay por tantos lados y tantos tendederos en tantos lugares que se han hecho ya hay en la UAM creo que hay ahora una comisión de de las distintas de tendederos que tienen que están lidiando con los tendederos que se han dado en las universidades y en varias hay organizaciones a partir de 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 eso también ¿no? en Chihuahua aquí está Erika que me invitó a ir a dar el taller a Chihuahua hace unos años de la de la escuela de arte de la facultad de arte y fue muy interesante porque fui con ellas hicimos el tendedero ahí a diferencia de de Japón todo mundo en la calle llegaba contestaba escribía es muy diferente ¿no? y después ella me platicaba a lo mejor luego nos platica más que siguieron haciendo el tendedero varios varios años en distintas facultades de la misma universidad no es lo mismo hacer un tendedero en la facultad de arte que hacer un tendedero en la facultad de ingeniería y que a las dos tres semanas las chavas hacían su tendedero de denuncia entonces esto se me hace bien interesante porque lo que pasaba es que ellas ya no se sentían solas y ya no se sentían con miedo y ya no se sienten con miedo de hacerlo porque está en tantos lados y hay tantos tendederos y ya no se sentían con miedo de hacerlo en su propia universidad porque había por lo menos algunas maestras que las apoyaban entonces se me hace bien interesante también se hizo uno de los primeros tendederos virtuales durante la pandemia que eso es como que algunos era difícil unos funcionaban otros no ahorita les platico de algunos pero ha sido otra herramienta interesante uno que funcionó sorprendentemente bien es este que fue que me invitaron a hablar de las mujeres de la iglesia católica ha habido ese y uno de de un grupo de enfermeras diversas y divergentes de América Latina que son como con las violencias específicas y fue bien interesante el de las enfermeras pues yo había cosas que ni se me habían ocurrido de su propio uniforme que son dolorosas traer la cofia de la manera en la que las tratan violencias muy específicas por el hecho de ser mujeres en la iglesia pues había un montón y al principio empezaron a hacerla en esta aplicación que parece hasta tendedero es de las que se usan mucho en educación no sé cómo se llama Padlet o una de estas cosas ¿no? y el día que dieron al final dieron una plática que eso también es bien interesante que se puede dar al final aquí se podría dar una plática de cuál fue el resultado de este tendedero como que empezaron ellas y las enfermeras al final hacemos un análisis de las respuestas y la diseñadora una diseñadora muy joven hizo este tendedero y me decías que eran tantas las respuestas que ya no se se podían poner así en los cuadritos y además este está re suave porque es como una ola una ola de bolitas y de respuestas ¿no? entonces ese le fueron cambiando la forma de hacerlo este ya no está ahorita lo quitaron porque renovaron la glorieta de las mujeres que luchan después del segundo aniversario pusieron otro tipo de información de la lucha que han llevado en la glorieta pero pusieron un tendedero durante un buen rato que tenía el hashtag si denuncié pero y no denuncié porque ya que siempre nos están diciendo pues es que hasta que no denuncien ¿no? hasta con el había un un historiador que querían mandar de embajadora a sí y que no lo aceptaron allá pero el presidente decía no pues es que nadie lo ha denunciado bueno veamos por qué no se denuncia y qué pasa cuando se denuncia ¿no? entonces me hizo muy apropiado este este tendedero porque ves las respuestas de porque es carísimo porque toma mucho tiempo porque te puede una violación que denuncias te puede tomar ocho siete ocho diez años en que en que siga pasando a quién tiene el dinero quién tiene el tiempo te revictimizan te tratan mal no te creen te amenazan luego por está de la fregada yo misma de repente digo bíchale yo tendría el valor aunque estoy convencida de que es algo que tenemos que hacer digo es que está de la fregada las abogadas feministas están hasta el tronco de trabajo es difícil está muy complicado o por qué no denuncias porque o qué te pasa cuando denuncias que pues en fin no denuncias por miedo por todas estas razones ¿no? entonces se me hizo que era uno muy importante que estuviera y que se hablara de todo esto el tendedero está en varios museos nunca lo vendo pero está en cinco museos y a mí se me hace muy interesante porque los meto en problemas y a mí me gusta meter a los a los museos en problemas porque por ejemplo ¿qué dicen? esto es archivo lo metes al archivo lo metes a la colección pues unos lo tienen en archivo y otros lo tienen en colección luego hay uno ahí está en Querétaro por ejemplo el de atrás es el tendedero del MOAC y luego hicieron uno nuevo y ahorita estamos con que ¿qué pasa con las respuestas nuevas? las meten a la colección y entonces es una pieza que va creciendo y los museos no están acostumbrados a tener piezas que van cambiando y que van creciendo y eso me parece muy divertido que les pase y que les suceda ¿no? en Instagram yo he contado por lo menos 50 tendederos de denuncia páginas de denuncia entonces otra forma que se ha ido dando y ha sido muy interesante porque en años recientes cuando me invitan lo que procuro es decirles por favor inviten a las chavas en universidades que han hecho los tendederos que vengan al taller porque entonces yo me entero de en qué les salió bien a cuáles son a las que amenazaron a cuáles son las que ya están hasta el gorro porque les han hecho la vida imposible después de hacerlos a quienes les funcionó bien y puedo ir pasando los tips en los distintos talleres que doy entonces eso ha pasado ahí también y esto fue muy bonito porque las chavas del conservatorio me invitaron a dar una plática el día que decidieron ya con las autoridades bajar su tendedero de denuncia que habían tenido porque ya habían logrado una negociación con la institución y con la con la advertencia de que si no se cumplía pues volvían a poner los tendederos ¿no? pero también me parece interesante ¿y luego qué? se hace esto los tendederos de denuncia causan mucho mucha reacción ¿cómo le hacemos para que en vez de sentir muchos de los estudiantes miedo y ponerse a la defensiva haya una liga más empática ¿qué talleres se tendrían que estar dando en las universidades cuando hay tendederos? ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo para que los tendederos de las chavas no nada más lleven a que a ellas las amenacen a ellas y a los que las defienden como en Veracruz ¿no? el chavo en Veracruz que defiende porque está un otro de los que está ahí en el tendedero es un hombre empieza a bajarlo un chavo le reclama y le sacan la navaja ¿no? ¿cómo hacemos para pasar de esta fuerza de la denuncia a algo que sirva que funcione realmente ¿no? entonces es muy interesante ahí está en las distintas exposiciones que ha estado y esta es la última el otro día que le estaba cambiando yo a la tele y que de repente oigo a una chava que eran como de prepa y dice no, es que el maestro este nos acosa ¿no? y este puse ahí atentamente el oído y que vamos a hacer algo y que quién sabe que yo dije esto va a ser un tendedero y en efecto así como dos comerciales después las chavas hacen un tendedero y sale en la telenovela entonces digo yo es muy interesante cómo algo se puede ir convirtiendo en un elemento de cultura cultura popular ¿no? entonces es interesante que se ha convertido en esta en esta herramienta entonces bueno hay una pieza de Isa Tellez que es una artista de Monterrey que lo que dice es que la primera vez que hizo el tendedero se sintió acompañada y se los comentaba hace rato yo creo que los tendederos nos hacen sentirnos son de denuncia pero también son un espacio como las manifestaciones se siente una acompañada se siente una como que aquí está mi manada ¿no? aquí vamos y estás cuando vemos el tendedero también esto que me dolía y que de lo que no he hablado por los últimos 40 años como me ha tocado que me digan compañeras de repente no estaba yo loca no estaba yo exagerando ahí está y a todas nos ha dolido y a todas nos molesta y a todas y todas lo queremos cambiar porque no es no es correcto que vivamos con ese nivel de violencia ¿no? hay un blog del tendedero hay un grupo en Facebook del tendedero donde procuro subir todo es para mí un honor desde luego en nombre de la Federación Mexicana de Universitarias de este museo y desde luego con el mensaje afectuoso cariñoso de la doctora Patricia Galeana bueno agradecerle y estar acá con usted que habíamos ya nos habíamos encontrado con nuestra querida también ciberfeminista destacada de Chihuahua de Chihuahua de Chihuahua y de Carrascón nos habíamos encontrado por Zoom en un encuentro internacional y en ese marco pues desde luego es un gran honor para este museo para México para nosotras poder estar con ustedes y la Federación Universitaria se felicita de este momento y de arrancar pues algo que efectivamente y bien lo dijo tiene que ser un proceso ¿verdad? no solamente lo que ha significado porque estamos ante quien dio la puerta para que muchas mujeres pudieran expresar lo que no pueden expresar por todo lo que bien dijo la revictimización ¿verdad? es maravilloso esta oportunidad de reconocer el trabajo que internacionalmente ha significado en el arte en el artivismo feminista pero sobre todo dar la voz a muchas mujeres dar la voz a través de estos tendereros que sería importante que hoy que se han ido pues ya una gran legitimidad institucional no digo legitimidad feminista diría yo sobre todo esa voz que desde luego molesta el patriarcado molesta las instituciones que no han sabido dar una respuesta lamentablemente estamos nosotros en un país en que la prueba de la carga viene a la víctima pero se ha avanzado en Francia en 1998 la carga la prueba era para el agresor en México quiero decirles que el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha hecho una resolución donde la carga de la prueba en materia electoral debe ser para el agresor esto lo digo no con el sustento jurídico porque ni recuerdo el nombre de la tesis o de la resolución pero eso es importante y cuando ha habido respuestas que bueno que nos platica de estas institucionales que yo creo que es nuestra obligación cuando escuchamos esto somos cómplices si no hacemos nada de manera que pues para nosotros es un gran honor moderar lo que va a ser este momento sobre todo bueno agradecerle invitarlas a participar en responder y también proceder al taller que desde luego aquí yo pues no podía perderme este momento entonces dije no voy a verla al fin poderla ver personalmente he estado en varias exposiciones aquí en en varios lugares pero no he tenido el honor de conocerla personalmente y en ese marco pues desde luego que y yo asumo personalmente si la doctora Juliana está de acuerdo el seguimiento de esta exposición con la Federación de Mujeres Universitarias y con el museo tenemos todo un equipo maravilloso porque este museo es feminista y este museo tiene la historia de una historiadora la doctora Galeana feminista que que ha hecho aportes maravillosos en la historia en todos los momentos y donde pasa y la prueba pues es este museo que es realmente una gran joya y estamos en una parte que fue la la renovación del museo que se engarran con su presencia y con esta exposición que además y con esta presentación que sería muy interesante que también pudiera no solamente porque se está pasando por Facebook sino que también sea parte de los resultados de la exposición entonces asumimos el compromiso personalmente a reserva de que comenté con la doctora Galeana y se tiene previsto el 25 de noviembre hacer la síntesis de lo que será el inicio de lo que hoy el día de hoy usted está iniciando con todo este equipo que seguramente bueno son feministas a fuerza estamos aquí y con lo que ha representado en dar la voz en sumar en acompañar ajá y lo que representa es un reto al patriarcado institucional ajá al patriarcado que a través de nuestras instituciones que obviamente se crean patriarcales y lo siguen siendo en las universidades es una tristeza y una pena ver el escudo de la UNAM donde diga aquí viola ¿verdad? como una de las fotos que pusieron es tristísimo encontrar esta situación y desde luego pues como feministas como académicas en el lugar donde nos encontremos tenemos una gran responsabilidad así es de que muchas gracias si gusta pasamos la voz a quien quiera intervenir ahorita o como procedemos yo creo que nos despedimos de Facebook nos vamos a despedir de Facebook se va a iniciar nada más quiero un poquito cerrar vamos a iniciar el taller donde el objetivo y le paso la voz simplemente lo comente para cerrar la transmisión será definir las preguntas que se van a colocar en este aquí en este en esta exposición en estos tendederos donde este este espacio es un espacio donde además participa mucha de las colonias alrededor o sea tenemos actualidad tenemos presencia de la comunidad de la comunidad que tenemos aquí cerca que son comerciantes que tenemos aquí una gran cantidad y una y una una asistencia realmente de lo que es México no es micro México de manera que van a estar pasando vamos a difundir también la exposición para que se pueda hacer en cada en los momentos en que en que las exposiciones bueno van a continuar se pueda poner este testimonio y desde luego pues no vamos a desperdiciarlo de ninguna manera lo tomaremos como un punto de partida y comprometo a Erika y a quien gusta participar desde luego como académicas a reunirnos y seguir buscando no es solamente una exposición para nosotros también esta posibilidad de trabajarlo desde lo que hacemos en nuestro trabajo es un coordinador de la cátedra UNESCO de Hechos Humanos y desde FEMU acabamos de presentar enviamos el informe sombra de la convención sobre eliminación de todas formas de discriminación de la mujer y hablamos de las denuncias en las universidades y parten de tendederos y parten de ese apoyo colectivo y de esta cuarta ola que ya no se quedó callada y que se aprendió a decir basta con esto terminamos esta presentación de conferencia que ya no se quedó que ya no se quedó Gracias.